Hola chicos como estan? Soy Feri y pues estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos estamos en Fat of Titans Y hoy es el dia chicos Hoy va a ser el dia En el que No voy a ser un Rex Pero voy a ser mi peor enemigo Mi peor enemigo chicos Es La Megalania Esto no me gusta Obviamente yo, para los que no sepan No me gustan Las lagartijas, los lagartos Nada de eso Desde que vi juego de gemelas Desde ahi me entro un asco A las lagartijas Les tengo pavor, no les tengo miedo Les tengo asco Porque bueno, para los que habran visto El juego de gemelas Pues ya sabran porque, pero los que no lo han visto Obviamente No es muy agradable Recordar ese momento donde le ponen una lagartija A la madrastra en la cabeza Y se va hacia la boca No, muy malo Pero bueno chicos Hoy vamos a hacer una Megalania Así que vamos a entrar a un servidor oficial Ojo, es un servidor oficial Vamos a crecer muy lento En esta CV vamos a empezar desde bebés Y vamos a ver que tal nos va Vamos a personalizarnos, no se, lo más rápido posible Ese me gusta Este, uno blanco Aquí negro Aquí otro naranja Y ojos azules Ok, listo Eso sería todo Vamos a poner el nombre Y chicos, comenzamos Ok chicos, comenzamos Como estamos en un servidor oficial Aquí empezamos a hacer el tutorial Así que vamos a hacerlo Aquí en ship Correr Saltar Ok La Megalania Miren como es Madre mía Pero bueno A ver H para descansar Esto me hubiera venido perfecto Saberlo desde el primer episodio De las primeras impresiones Porque no sabía como descansar Recuperar la estamina Ni nada En el momento preciso Tampoco sabía ocuparlo Se mueve a los lados Se mueve Pues bien No se mueve nada mal Ok Vamos a comer Ok, mira Se mueve muy rápido La Megalania Uy, que bonitos colores Tiene la Megalania Muy bonitos A ver Comenzamos por acá Vamos a comer ¿Qué es esto? Un parasaurio Madre mía Comemos Me imagino que después Va a decir que tomemos agua Porque después de comer Hay que beber No sé ya No lo imaginaba Era muy obvio Vamos por acá Vamos a tomar un poco de agua ¿Cómo se mueve? Vamos por aquí Tomamos agua Perfecto Me gustan muchísimo estos colores Ojalá siempre tuviera estos colores La Megalania Pero cuando crece Muda de piel Esas barras muestran información virtual sobre tu criatura El hambre se muestra en verde Y la sed se muestra en azul Esta es tu salud Si tu criatura muere Perderás puntos Crecimiento Y posiblemente tus habilidades Ok Tu resistencia se muestra aquí Cuando tu criatura está corriendo O usando habilidades Sentarse y dormir Aumentará la regeneración de la resistencia Su oxígeno se muestra aquí Cuando está bajo el agua Y no en una cueva Tutorial Empezarás a ahogarte Cuando te quedes sin oxígeno Ok Este es el crecimiento de tu criatura Llena esta barra Para subir de nivel A la siguiente etapa de crecimiento Y desbloquear nuevas habilidades Puedes obtener crecimiento Completando misiones Los efectos de estado Los fortalecimientos Y las debilidades Se muestran aquí Con un temporizador Que muestra el tiempo Que permanecerán Ok Perfecto Aquí vamos a la rueda de llamadas Aquí rugimos Perfecto Abrimos el chat No sé si hay que Creo que no hay que hablar No creo que solo hay que moverlo ¿No? Creo yo Grupo local Sistema Ok Ah no si hay que hablar Vamos a hablar por grupo No sé Hola Pues no Por local Creo que a fuerza Tiene que salir el mensaje Como no estoy en grupo Ahí está Ok Utiliza el botón de interacción Vamos al lugar Donde tengo que Acá Tengo que agarrar una Z Ok A ver Acá ¿Dónde? Ah Está del otro lado Agarramos una Z Y la entregamos ahí Ok Vamos a agarrar Esta Z A manita Mira como la agarra Mira Se ve genial Se ve genial Me encanta este juego Ya venimos por acá Entregamos la Z Perfecto Abrimos el menú Del personaje Desbloquea y personaliza aspectos para tu criatura Aplica modificaciones a los aspectos Hará que tu criatura mude a su nuevo aspecto a medida que pase el tiempo Ok Así va a ser nuestra Megalania Cuando crezca Va a ser naranja con blanco y negro Los aspectos se pueden personalizar aquí Actualiza aspectos para acceder a más patrones y colores Ok Pero así me gusta La verdad no le cambiaría nada Puedes comprar nuevas habilidades para tu criatura aquí Muchas habilidades están bloqueadas hasta que tu criatura haya crecido más Esta barra muestra su crecimiento actual Pasar a la siguiente etapa desbloqueará más habilidades y mejorará sus estadísticas Ahora equiparemos pues el mordisco venenoso Cerramos Lo usamos para morder Perfecto Misiones El menú de misiones muestra todas tus misiones activas y te permite rastrearlas El menú de rastrear muestra esta misión en el lateral de su pantalla Y añadirá un marcador en el minimapa Ok Le vamos a social Admire a tus amigos, equipo y ver a todos los jugadores Vamos a hacer un grupo Ok Esto pues no le voy a poner mucha importancia Ok Ya están mis amigos Eso es todo Sabe por el túnel para abandonar esta cueva Comienza tu viaje de supervivencia Ten cuidado Otros jugadores te querrán cazar Completa misiones para crecer Y gana puntos para desbloquear nuevas habilidades Buena suerte ahí afuera Pues chicos Terminamos el tutorial Y nos vamos a explorar el mundo abierto Una hora después Bueno chicos Pasó un buen rato desde que Grabé la primera parte Lo que vieron anteriormente Obviamente para ustedes pasó muchísimo más rápido Pero como en este servidor Es muy lento crecer Me vine a una cueva O sea esta ya es como que mi casa Aquí podemos personalizar la cueva Venimos aquí Le ponemos personalizar Déjenme seleccionar aquí Personalizar Compramos decoraciones Compramos habitaciones Colocamos decoraciones Pero bueno ahorita no tengo nada Y podemos personalizarlas O resetear todo Ok La cueva podemos adornarla a nuestro gusto Ponerle varias cosas Traer los trofeos de los animales Que hayamos matado Y ponerlos en nuestra cueva Es lo mejor que puedes hacer Tener tu cueva llena de trofeos De la gente que has derrotado Pero bueno Una vez estás en tu cueva Y descansas Tienes un porcentaje Más de crecimiento Pasó un rato la verdad Si pasó un ratito Y lo que está en morado Es como que el crecimiento que me dio Ok Ahorita vamos a salir Creo que no me va a subir La estamina Estando aquí Así que vamos afuera Salimos chicos Y vamos a ver Que nos Oh En 40 minutos Resetea el servidor Pero bueno Ok Salimos de la casa cueva No había jugadores Afuera de la cueva Así que no había peligro Venimos aquí Estamos En esta zona De la izquierda Tras ahora la roca guía Me voy a estar entregando hongos brillantes Yo no sé Yo no completé eso Pero bueno Gracias por completarlo por mí Lo que me gusta de la megalania Es hermosa Mírenle el color El color Es hermosa la verdad Me gusta muchísimo Aparte Puede nadar Pero Hay muchas habilidades Que no he desbloqueado Que creo que no puedo verlas todavía No tengo suficiente Pero miren Hidrodinámico Incrementa tu Velocidad de nado Y te permite Estar Más veloz Un 10% Te aumenta tu velocidad Un 10% O esta que es Inmunidad a la toxina Que te hace Inmune al veneno Y te incrementa Un 25% Del Daño recibido Y de lo demás Ya no se puede ver Pero Yo me haría Pescador O sea Comer carne Y pescado Para no sobrevivir Con pura carne El problema Chicos Es de que ahorita Simplemente No sé Que Que es ese icono No sé si tengo que dormir No No me sube nada Creo que es Lo que me está subiendo Por todo lo que he dormido Pero bueno El problema de ahorita Y de la megalania En si Es que solo tengo Un ataque Solo tengo la mordida Esta Pero lo bueno De la mordida Es de que Hace veneno Envenena Así que cuando Tu le muerdes A otro dinosaurio Ese dinosaurio Va a estar Envenenado Y si ese dinosaurio No se detiene A descansar No se le va a quitar El envenenamiento Si sigue corriendo Y corriendo Y moviéndose Le va a incrementar Más el veneno Y más vida Le va a hacer Más vida Le va a quitar Uy Que es eso Es un dino O es una piedra No creo que si es un dino Se ve medio raro No Pero bueno El veneno Cuando tu venenas A otro dinosaurio Mientras no se detenga Y no descanse El incremento Del veneno Va a estar Añadiéndose Más Y más Y más Ok Ahorita lo que tenemos que hacer Es hacer misiones Recoger 25 chufas Que las chufas Tienen que estar Por aquí Siempre están En la zona verde Pero no veo ninguna Veo hongos Champiñones Pero no veo chufas Las chufas Son las De color café Pero creo que En esta zona No hay Tengo que pasar A la zona De enfrente Pero yo recordaba Que si había chufas Por aquí Bueno Vamos a nadar Vamos por aquí Vamos a dar la vuelta Por acá No se A ver si encontramos Chufas Son 25 Pero no encuentro Hasta ahorita No encuentro Y ya la megalania No corre No se porque No esta corriendo Obviamente Estar En un servidor Oficial Es complicado Obviamente Hay mas gente Hay mas gente De la que te puedes Encontrar En cualquier otro Servidor Pero eso si Aparte de que Hay mas gente Tardas muchisimo Mas en crecer Chicos Tenemos aquí Un dinosaurio No se Si nos vaya A atacar Lo atacamos Pela de bebés Pela de bebés No pero ese Ese me va a hacer Mucho daño ¿No? Este me va a hacer Mucho daño ¿Dónde se fue? ¿What? ¿Dónde está? ¿Desapareció? ¿What the fuck? Oye Oye ¿No está? ¿Qué onda? Mira Aquí están Las No Las pisadas No Oye ¿A dónde se fue? No puede desaparecer Tan rápido Creo que hasta yo Corría más rápido Que él ¿What? Ok No Yo quería hacer Una pelea Pero desapareció No sé ¿Qué pasó? Rex Un Rex Y yo con una Flora en la boca ¿Creen que Podemos matar Ese Rex? No creo La verdad Pero podemos Intentarlo Tiramos la flor Bueno Ahí estoy sintiendo No puedo tirar Tiramos la flor Iba a ser La misión Pero Hay que aprovechar Es que yo no entiendo ¿Cómo rayos Desaparecen Los Los dinosaurios? Por aquí estaba ¿No estará haciendo La misma misión Que yo? En los oficiales Me he encontrado Ya dos dinosaurios Muy cerca Y los dos son bebés Los dos son Bebés No Ni idea ¿Dónde se fue? Ni la menor idea ¿Vamos a estar aquí ¿O sí? No Aquí no está Qué raro ¿No? O sea Justo apenas Los veo Y desaparecen A ver Si no encontramos Otro por aquí Ya Ya sería Muy Ahí está el Rex Ahí está el Rex Lleva bien Blagueado Este Dame aquí Vamos Muerte 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 Maldito Tocala No más De nada Vamos chicos Vamos chicos Vamos a rotarlo Ven para acá Ven para acá Madre mía Muerte 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 Lo matamos Chicos Lo matamos Lo matamos Chicos Vamos Muerte Muerte Cuanta vida Tiene este Rex Cuanta vida Se agacha para atacarme No puede No puede Muérete Muérete Matamos a un Rex Matamos a un Rex Pelea de bebés y matamos a un Rex Si Si Agarramos el trofeo Oh no tiene trofeo No porque no es adulto Matamos a un Rex chicos Matamos a un Rex Madre mía Madre mía Que pedo con este Que pedo Apareció de la nada